La policía militar que estará en la ciudad militar en Cancún sin lugar a dudas generará más seguridad a los cancunenses, aseguró la alcaldesa Mara Lezama. Dijo que la llegada de estos efectivos conjuntamente con la puesta de arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia, sin lugar a dudas generarán un aliciente de seguridad para los habitantes de este municipio, Benito Juárez, y los turistas. Es el desfile que se llevará a cabo en la avenida Tulum, por eso hemos cerrado la avenida para poder tener todo en orden, y posteriormente con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se llevará a cabo la inauguración de la ciudad militar y luego trabajar de la mano los tres órganes de gobierno para resguardar Benito Juárez, Cancún, que es el destino más importante en México. Están trabajando como policía militar, resguardando la ciudad y evidentemente la zona hotelera, muy bien dentro, se suma al programa que estamos haciendo, por una parte el gobierno del estado y por otra parte nosotros como municipio. Respecto al hoy huracán Michael, dijo que el saldo para Benito Juárez, ante el paso de esta tormenta tropical, fue de saldo blanco afortunadamente. Estamos bien, pasó en Cancún, en Benito Juárez, como tormenta tropical, ese Michael que bueno, gracias a Dios hizo un movimiento hacia el oeste, y se fue enfiladito hacia el norte, y la verdad es que bueno, lluvias, viento, sobre todo en la noche, pero gracias a Dios todo bien, porque el saldo es blanco, gracias a un dispositivo de seguridad que mantuvimos, nosotros empezamos desde el viernes a trabajar como medida preventiva. Mara Lezama agregó que vienen buenas perspectivas para Cancún en su gobierno. Con imágenes de Jorge Aguilar para Notivisión, Juan Pablo Hernández.